Santa Cruz Verapaz es uno de los 16 municipios que conforman el departamento de Alta Verapaz. El nombre del municipio se deriva del significado que para los dominicos representaba la cruz, una imagen y figura del carácter sagrado. Se puede interpretar como el cruce de caminos, los puntos cardenales, así como el simbolismo de la muerte y redención. El nombre del municipio se debe a que en la fecha de su fundación se conmemora el Día de Santa Cruz. El poblado fue fundado el 3 de mayo de 1543, conforme al acta suscrita de 1546 en la ciudad real de San Juan Chamelco. Los frailes Juan de Torres, Pedro de Ángulo y Luis Cáncer fueron los que fundaron el pueblo de Santa Cruz de Santa Elena. Su templo católico fue construido desde el siglo XVI, por lo que su valor histórico es invaluable. Al igual que el templo católico del municipio de Rabinal en Baja Verapaz, siendo estos los dos primeros en construirse, por los frailes dominicos que arribaron a estas tierras en 1534. Evidentemente, el estilo del templo es colonial, por su grandiosa construcción, es nuestra patente del saber arquitectónico de que hicieron gala de sus constructores y vecinos. Los límites territoriales del municipio son, al norte, el municipio de Cobán, al sur, el municipio de San Miguel Chicaj del departamento de Baja Verapaz, al este, el municipio de Tactic y al oeste, el municipio de San Cristóbal Verapaz. La población está dividida en dos grupos étnicos principales, mestizos e indígenas. Originalmente predominaban los grupos Pocomchí y mestizo. Los cultivos tradicionales son el maíz, frijol, café, cardamomo, chile, pacaya, aguacate, plátano, caña y pimienta. Existe una variedad de actividad de producción artesanal, donde los nativos ocupan sus horas libres en elaborar tejidos típicos de algodón como huipiles, cortes, mantillas, etc. Se cultiva y trabaja el maguey en la elaboración de lazos, redes, hamacas, morrales y alfombras. El municipio se caracteriza por presentar tres tipos de bosque, bosque de coníferas, bosque latifoliado y bosque mixto. De los tres bosques mencionados, predomina el bosque mixto, donde además se encuentran bosques maderables y frutícolas. Gracias por visitarnos.